Un dato curioso de Dragon Ball que probablemente no conocíais. Os voy a hablar del origen del Kamehameha. Akira Toriyama quería interpretar en el manga un ataque donde fuera visible el ki. Le parecía que era un concepto muy interesante que llamaría la atención a los lectores. Así que lo primero que hizo fue ensayar él mismo distintas posturas para ver cuál de ellas quedaría genial para interpretarla en el manga. Y una vez que se decidió por hacer la clásica postura del Kamehameha, quiso darle un nombre. Y no sabía cuál ponerle. Tenía claro que quería que el nombre acabara en Ha. Porque Ha en japonés significa energía. Y le preguntó a su mujer si se le ocurría algún nombre. Y ella, en forma de broma, le dijo que se llamara Kamehameha. Que es el nombre de un antiguo rey de Hawái. Y lo dijo en referencia a él, que es este sujeto que vemos aquí. Sí, Kamehameha fue un rey que unificó todas las islas de Hawái en el 1800 y pico. Y a Akira Toriyama esta broma le encantó porque Kame significa tortuga. Y la palabra Kamehameha acaba en Ha, energía. Por lo que no dudó en poner ese nombre a la técnica famosa de Dragon Ball. ¿Conocíais este dato? ¿Conocíais este dato? ¡Gracias!